¿Cómo se encuentra? Hoy vamos a seguir un rato con el Yakuza Like a Dragon. Estos días han sido medio pesados, de hecho pues hoy he tratado de seguir estos días, el lunes y el viernes no pude hacer stream. Así que pues me dediqué a decir, bueno pues vamos a hacer stream ahorita los demás días de la semana para compensar. Ya hubo podcast, así que pues ya hemos recuperado más o menos el orden. Nos falta todavía una, yo creo que igual vamos a dejar tantito el... Tengo que pensar cuáles los tengo más ganas de jugar, si el slime o el hollow. Pero cualquiera de los dos es que vamos a checar. Y vamos a ahorita seguir un rato con el Yakuza Like a Dragon y vamos a tratar de acabarnos también el... Y vamos a seguir con lo que es Evil Winning también. Para ir avanzando de poquito en poquito. Ok, en el anterior episodio nos quedamos... En que... No recuerdo. Realmente no recuerdo que fue el último que hicimos. Teníamos que ir a buscar trabajo para conseguir trabajo en este... En este negocio. Oh, ¿qué es esto? Ah, el Pai Show. No, no soy muy fan del juego del Pai Show. ¿Cómo voy de vida? Voy bien, pero pues... Si es gratis. Listo. Oh, acá hay... Acá hay chicha, acá hay chicha, acá hay chicha, acá hay chicha. Da, es este, güey. ¿Qué era lo que creía que lo consiguiéramos? ¿Dónde está mi combo? ¿Dónde está mi combo? ¿Dónde está mi combo? Lo siento, no lo tengo. Espero un momentito. No puedo aguantar mucho más. No puedo comer manasí cruda. Vale, lo entiendo. Es el combo especial de sushi. Ok, teníamos que conseguir esto. Así que si pasamos por un restaurante, nos damos una vuelta. Aquí vimos que no es como tal un evento de estos, sino que pues es... Es normal. Igual podríamos ver algo de la media jornada. Que eso es una King. Pues vamos de mientras a checarle la historia. Vamos a avanzar con la historia. Oh! Joss00312 Gracias por el follow. Y Joss00312 00312 00312 Gracias por el follow. No. 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 No sé si me están lanzando bots. O. O. ¿Qué es esto? ¿Hola? What the fuck? Vamos a ver si hay algo acá abajo. Nada. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Este rapero me... Ah, mira. No, tío. Eso ya lo había conseguido. Ese eres el niño que tengo que encontrar en Partem Hero. Eh, chaval. Soy de Partem Hero. Tu madre está muy preocupada por ti. ¿Por qué no vuelves a casa? ¿En serio lo he aprendido por PartemHero.com? Supongo que aprendí a usar el móvil. Vale. Enseguida vuelvo. Oh. La madre. Se ha puesto en contact con nosotros pareciéndose que el niño en ese momento se ha de salvo. Bien hecho, héroe. Genial. Misión completada. Ay, hijo de precioso. Listo. Bien. Ah, zapatillas. Ah, misión, en fin. Se parecía. No voy a atraer. A ver... Esto me interesa. O sea... Me bajan la magia, pero me suben... Esto. ¿Cómo le van a Namba? Lo mismo. Y creo que va a ser lo mismo con todos. Bueno. Estas son las más perfectas para él. Ah, Namba es al que menos quiero que le baje la magia. Ay, Chivan no me importaría tanto porque no ocupo tanto la magia de Chivan. Zapatillas de boxeo. Es que suben bastante la agilidad. Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Ah, ok. Sigo medio sacado de onda por esto de los bots o lo que sea. O sea, está raro, pero bueno. O sea, está raro, pero bueno. O sea, está raro, pero bueno. Y hemos llegado a Hellowork. La compañía de comercio de yokohan... He oído hablar que buscan trabajo durante la media jornada. Enserio... Al parecer sus envíos de China están aumentando y necesitan más gente para descargarlos. ¡Nos viene que ni bien pintado! ¡Puede ser que nos destinen ya! No se desentinen, pero... Hay rumores un poco chungos sobre la compañía de comercio Yokohama. Eh, por ejemplo... ¿Importan sobre estos ingredientes caros, como los de Tiburón y Abulón? ¡Uy, cantojo con... de un cevichito Abulón! Vergancia de primera. Todos los restaurantes chinos de Japón intentan comprárselas porque las venden por muy debajo de los precios de mercado. Ok. ¡Nosotros hemos caído en lo mismo! Acabé de pensar que venden grandes cantidades por su pequeño margen de ganancia. Lo cual quería decir que a lo mejor hasta pierden dinero de vez en cuando, pero parecen que crecen como la espuma. ¿Qué dicen los rumores sobre el tema? Lo más habitual es saber que es algún tipo de estafa. Dicen que quizá las gretas no sean de pedir a primera. En realidad, cambian la etiqueta para que parezcan de mejor calidad. La única explicación es de que sean tan rentables. Sé que no son más que rumores, pero seguro que quieres trabajarnos si es así. ¡Claro que sí, cambie! Es la información que necesitábamos. ¿Eh? Trabajaremos en la compañía de comercio y encontraremos pruebas de que todo es un fraude. Bueno, sí que estás en otra investigación encubierta. ¿No crees que es muy arriesgado? Lo sabemos, pero si conseguimos pruebas concluyentes de que a Mabuchi no le quedará otra que reunirse con nosotros. ¿Mabuchi? El rey a la compañía de comercio Yokohama. Entiendo. Vuestro objetivo es reunirlos con él. Eso solo se que me preocupen más. ¿Gamben? ¿Conoces a Mabuchi? Cuando llevas un tiempo aquí, acabas conociendo el nombre de más de un jefe de la mafia. Pero imagino que ya lo sabéis. ¿Eso tiene algo que ver con Nonomilla? No quiero hablar de más, pero sí diré que aún me siento un empleado de Otto Himeland. Y Nonomilla nos trató bien. Quiero saber por qué murió. Ya veo. No puedo entenderlo. Pero cuidado, por favor. Ni siquiera la policía puede acercarse a Mabuchi y su banda de rufianes. Vete en falso y vuestras vidas podrían correr peligro. No pasa nada. Sobrevivir es nuestra máxima prioridad. Bueno, ¿no crees que podemos conseguirnos el curro? No soy de los que acabe de parecer después de haber tomado una decisión. ¿Verdad? Nos irá bien. Al fin y al cabo, tenemos una nueva aliada. Déjame que está con vosotros. ¡Plaser! ¡Plaser! Vuestro grupo es cada vez más peculiar. En este caso, dejad que me ponga en contacto con el cliente. No tardaré mucho. Pero mientras tanto, ¿por qué no hacéis algún trabajillo temporal? ¿Qué quieres decir? Bueno, ahora que tu email está fuera de servicio, volvís a estar parados, ¿verdad? Si lo querías, te corro con el Amazon para acabar la información. Estás pesado a largo plazo, pero seguís necesitando ingresos. Cierto. Han pasado tantas cosas que me había olvidado que volvemos a estar sin Blanca. Bueno, ahora contéis con algo de experiencia. Debería poder encontrar trabajo para vosotros. ¿Por qué no vais a hablar con Ririka? Le cuesta poco coger confianza, pero es un trabajo impecable. Lo que quiero es leer los comentarios. Adiós. Siguen cayendo los Cots. Tal vez no son Cots y son gente rara. Ok, vamos a hablar con ella. Perdona, me llamo Kazuga. Lo sé. Es el favorito del director, el ex vagabundo Ichiban Kazuga, ¿verdad? Supongo que ahora que Autohimie Blanca no es cerrado, viene a buscar trabajo otra vez. Sí, esto... ¿Qué podemos hacer? Ya que es la primera vez que estarán nuestros servicios y pasar por el director, les explicaré. Necesito... Arrón. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, hazme un vistazo. Ok, déjenme ver. Puedes cambiar el trabajo en Hello Work. Cada personaje tiene trabajo en esa banda de sus habilidades, así que procura elegir los más adecuados a cada uno. La otra vez estará disponible media vez que avanza la historia, pero no podrás cambiar hasta que cumpla los requisitos necesarios para cada uno. Eso es todo por el momento, para dar más de más esfuerzo a medida que todos vayan creando experiencia. Esas son algo limitadas, pero me tengo que hacer las cosas, así son las cosas. Es lo que tengo como me tengo. Realmente eres el responsable de cualquier cambio que ocurra cuando cambien el trabajo. Ok, Ichiban Kazuga. Ahorita soy héroe, puedo ser guardaespaldas. Y puedo ser pipoi. Capataz, músico. Chef. Matón. Vidente. Estaría bien ponerme como héroe. Especial de luto. Especial de... Oh! Viene. Bate de destructor, mega golpe, mando intrépido, ropebate, vigor de héroe. Sí, me quedo con este. A ver, Namba. Es un vagabundo, puedo ser b-boy. A ver, con Kazuga, si lo pongo en autónomo, baja casi todo. Pero sube la agilidad, lo que hace es un poquito más lento. Namba baja prácticamente todo. Como músico baja prácticamente con todo. Habilidades. Talento sin igual. Paliza con polterete. Paso acelerado. Creo que me gusta aquí. Si lo pongo en vagabundo, lo puedo dejar como... Es que podría ser muchos chistes de esto. Pero es... Lango laboral 8. Kazuga sería el largo laboral 1. 8. Igual, se queda con 8. Adachi guardaespaldas. Resistencia de balas. Resistencia arma blanca. Y ahorita no tengo ninguna resistencia. ¿Qué habilidades obtengo? Corte endemoniado, salto imprudente, espíritu frenético. Creo que puedo seguir subiendo el rango laboral. Y ya que tenga todas las habilidades del mismo... Es que como héroe me renta muchísimo más. Y ya que tenga todas las habilidades del mismo... Pues ya cambiarlo. Saeko. Disparo de tarjeta. Cañón espumoso. Cañón espumoso. Y estrella tengo. Paso arrastrado. Ritmo giratorio. Voz mágica. Canción mágica. Pues es que como curador ya tengo ahorita en ambas. Ok, ya vamos a hacer esto. Vamos a crecer con los niveles. Vamos a dejar nada más. Y vamos a dejar que... Que este de... Kazuga se quede como héroe. Y le vamos a cambiar los ataques ya que tengan los ataques... La gran mayoría de los ataques conseguidos. Y me gustaría incluso probar un montón para ver cuál es el mejor para ti. ¡Muy bien! Bueno, eso es... En parte debido a como solo puedo terminar... Porque... Y ahora... No, no. ¡Tengo que ver! ¡Vamos! 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 No sé por qué me salté los textos. Es que estoy pensando seriamente que cambié de opinión. Y es que me da mucha. Me da demasiado. Me da demasiado. No, no, no. Voy a poner a Namba como B-Boy. Voy a poner a Namba como B-Boy. Voy a cambiar a Namba como B-Boy. Me da demasiado. Da demasiada vida. ¡Va a estar medio complicado en lo que agarra poder, pero... Pero es que me gusta. Me gusta. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Solamente porque... Solamente por la cantidad de chistes que puedo hacer. Creo que voy a ir cambiando uno por uno para que no se me desbalancee tanto el equipo. Porque pues obviamente empiezan de cero. Yo creo que a Zaeco le voy a cambiar a Hostess eventualmente, pero... Ok, tengo dos lugares a los que puedo ir. Vamos a probar a Namba nuevo. ¡Oh, qué chingón se ve! ¡Toma, toma! Tal vez no es igual. Si llega a John, que si no se puede ver de Diego con patada, se puede porque baja. Puedo mirar su defensa. Así que vamos a probar esto. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Katsunga! ¡Aprendí a hacer breakdance! ¡Mira Katsunga! ¡Ahí está! Y acabamos todo. No voy a quedar mucho porque me estoy mareando y dolor de cabeza. ¡No te preocupes, Yenshi! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! Igual me va a gustar un ratito. Este, esto es para retomar lo que no hice el lunes. Este, y entonces mañana tengo un evento de rap. Pero es que hice a Namba rapero. Bueno, un breakdance. Entonces va a estar cagado. Esto está cagado. Vamos a conseguir algo acá. Ahí creo que la cagué, pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí la cagué. Sí, sí. Vigo viendo la cosa con rango. Esa historia cada vez se pone más divertida y muy especial para mi. Siete. Claro que si te gusta cómo es Kazuga. Es que es divertido, la verdad. O sea, Kazuga es un desmadre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos a un perrito! De hecho se parece a mi perro en la vida real. ¡Jeremy! ¡A ver si no la regué! ¡Ah, fuck! Ah, trataré de llamar a uno de cada uno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yay! ¡Tenemos el...! ¡No! ¡Maldita sea! Te envidio porque vas a disfrutar mucho este juego. Pues algo así, porque yo igual estoy más o menos viendo la serie de rango. No la estoy viendo completa, pero sí la estoy viendo. Pero pues trato de jugar mi propia aventura. O sea, es lo divertido. O sea... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Igual nunca me han molestado mucho los spoilers. Más que nada es por el hecho de que... O sea, a mí un buen spoiler también me invita mucho a jugar un juego. Ahorita, por ejemplo, tengo unas ganas enormes de jugar Resident Evil 8. Por lo mismo que he visto en varias series en otros canales que es como de que... ¡Güey! ¡Ahora lo quiero jugar! ¡Nooo! Entonces trato de hacer como que mi propia aventura y meter mis propios chistes. O sea... ¿Vas a agarrar estos? Vamos a agarrar uno de cada uno. ¡Perfecto, papá! Bueno, ahí se queda fácil, ahí se queda fácil, ahí se queda fácil. ¿Creeían que la otra vez en una cita conseguí uno de estos en una máquina... Un peluche en una máquina de estas? O sea... Fue como que lo hice así como de jajas y de la nada fue como que lo conseguí. Ah, este no lo voy a lograr. Lo voy a agarrar muy abajo. ¡Ah, no! Bueno, casi, 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 casi. Yo ya lo he visto al final de Re 8, pero no tiene mucha gracia porque no entiendo la historia en sí. Yo me he visto varias cosas de la historia, pero... Solo me he quedado hasta la parte de Dross. Hasta la parte de Dross ya no sé qué pedo. Pero ahora sí me deja muy picado el juego. O sea, realmente... ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Papá! 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 ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este lo tengo que llevar! ¡Vete a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dale! ¡Sí, ya ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Fiver en BioNTech ¡Ey hijo de...! ¡Hora ahora! ¡Descárgate Pico Park! Se supone que tenemos una idea de jugar Pico Park para el complemento de Shariq Así que descargatelo y lo mas peor es que si lo juguemos ¿Cómo es el ataque normal de este wey? A la verga, no tengo dinero, está en 60 pesos, algún día me gustaría jugar contigo Si no, igual a veces jugamos juegos gratis como lo que es el Among Us O sea, hemos jugado uno con otro juego así de ese estilo Tiene una cara de traumado ¿A dónde crees que vas? WTF WTF Hermano ¿Quieres que te deje entrar? Vaya, como si fueras un perrito arañando la puerta para que su homo deje entrar antes de que muera como el gelado Piense lo que te conviene y largate Ah, ¿Qué pasa aquí? ¡Se lo tengo curiosidad nada más! Mi amor que tengo ustedes no cambian Me da que se esta cosiendo algo turbio, da mal rollo Podría haber preguntado, pero el tío se da Cangelo Ojalá fuese mas firme Confiesa nivel 4 Eh, bueno, vale Ok, tengo que subirme la confianza al parecer ¿Hm? ¿Qué venderán aquí? ¿Hay algo en que ya vete la atención? ¿Hay algo en que ya vete la atención? No pasa nada No pasa nada Si entre Shari y yo nos la vivimos troleándonos Acabo de ver como una estrella de tan amigo de buena onda y muy poco enojarse queriendo matar a alguien mientras jugaba en Pico Park Suele pasar, suele pasar, pero es que el juego se presta, el juego se presta para eso Pero es parte de la magia del mismo Me gustaría aprender como abrir el mapa en este juego Creo que ese es como que mi mayor problema, el hecho de que realmente no se como abrir el mapa Tengo curiosidad de ver cual es el lugar que hay por acá Así que vamos a ir por este lado Ah, mira Mi hijo va a cumplir 23 años, se pasa el día de cerrar su cuarto Quizás no fui suficientemente de altura con él Se la pasa viendo Que estoy odiando Se la pasa viendo como... Mujeres, se toca los pies, tengo miedo Mejor que no lo voy a hacer Mejor que no le voy a hacer No me lo puedo evitar preocuparse Hola Veo mucho taco Veo mucho taco Dale namba, dale namba Vamos a aumentar la evasión Mira, mira, este paso que aprendí en el Fortnite Mira, este paso que aprendí en el Fortnite Mega golpe Y me sube la armabilidad, ¿como por qué? Nada más se la vive haciendo dos Juegan ustedes, yo no seguiré amando como siempre Au No se puede pasar de un contato, ¿no? Sí ¡Porotaku! ¡Yay! No borrar con laboral ¿Qué es esto? ¡Oh! Pañuelos ¡Oh! Anda, pero si es Kroy Parece que está trabajando en lo lindo Tengo pañuelos Perdona, no te había visto ¡Qué hijo de puta! Hay un juego que te voy a recomendar que juegas en octubre Se llama Landwake Va a salir en un remaster ¡Oh! ¡Cool! No estaría mal, no estaría mal ¿Sería recomendable hacer en octubre un mes de puros juegos de terror? No sé O sea, esta serie va para largo Así que tampoco me gustaría dejarla por un mes completo No sé lo que quieren con él Tiene que estar muy desesperado Está currando por cuatro céntimos Pero se está dejando la piel Me alegro de que no sea yo No será el mejor trabajo del mundo Pero tengo que cambiar Y para ello necesito dinero Así que pienso repartir todos esos pañuelos Me digan lo que me digan Muy bien Muy bien Pañuelos Pañuelos para todo el mundo ¡Ay! ¡Kuroi es amor! ¡Eh! ¡Kuroi también está demostrado que tiene gallas! No quiero interrumpirlo Así que le preguntaré más tarde en el parque ¡Qué buena onda! Tenemos que ir a la compañía de comercio Yokohama ¿Estamos listos? No, no ir todavía Ok, si es aquí el lugar donde tengo que ir Vamos a ir al otro Ok, vamos a pelear Asesino Takeuchi Esperen, hicieron que me llaman Yo, yo Oh Ok, este me gusta Para namba, eh El que vi ahorita barato es el 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 Que está Que están regalando Es el Far Cry 3 Yo amo los Far Cry Los Far Cry me parecen muy muy divertidos Así que pues Es por ahora que igual me los cheque Uy, parte mi giro Hola ¿Necesitas pasta? Ve al cajero de una tienda 24 horas Así de fácil Ingresar dinero Estaría bien Asumo Asumo que eres Katsuga No, Hiro ya me ha dicho que te ha hecho enojo Informe cuando hayas acabado alguna misión de entrega o de exterminio En fin, adelante Gracias por ver parte de parte de Giro ¿Tienes que informar algún encargo en la sede de parte de Giro? Informar Ok Quiero dar las gracias a los trabajadores Es un placer contar con vosotros Far Cry 3 en oferta ¿Dónde? En Epic No, en la tienda de Ubisoft En la tienda de Ubisoft Te lo están regalando Ese está a 12 dólares Está cariñoso Bueno, está barato Pero sí No, pero esta no es Es el especial Ok Quiero semillas de roja Porque así cuando pueda Puedo comprar Puedo preparar flores Ok Para aquí es donde iba Así que tenemos que ir para acá Y ese es el otro lugar donde debo ir No, de aquí vengo Ok Ok Vamos para el otro lado entonces Vamos a estar leveleando también un poco Ok Yo, yo Esto es el más alejado Así que Ahora Vamos a estar en un mundo Así que Siento muy fuerte No, de aquí es el máximo No es el problema Si No, de aquí es el que Me gusta No, de aquí es el máximo No, de aquí es el máximo ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Estás en un mundo Estás en un mundo Estás en un mundo Estás en un mundo ¡Vamos! 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 ¡Tú! ¡Eres fuerte! ¡Tú! ¡Tú! ¡No me has dado la pena! ¡Tú! ¡Tú! ¡No me has dado la pena! ¡No me has dado la pena! ¡Oh! ¡Papá! ¡Au! ¡Ya! ¡Ya, bebé! ¡Vamos! 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 No era porque quería ir, pero bueno... ¡Vamos! 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 Vamos a ir acabando en 1 en 1! ¡Vamos! 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 Ahora solo queda el Sim... ¡Ok! ¡Sí! ¡Gracias! como el de letras si pateame mas era masito mas que que Sos mas es mas es que es es ahora ¿Qué? ¿Pero en serio? ¿Es la 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 porrida del Far Cry 3? ¿Se supone? ¿Se supone? ¡Descárgate la tienda de Ubisoft! Eso es porque hoy es el último día se supone Hoy es el día de policear enemigos eh Me encanta el nuevo traje de héroe de Kazuga eh Silla abatida Implica daño que no se puede bloquear a un enemigo como tratan desde una posición baja Puede aumentar tu ataque ¡Vamos con esto! ¡Claro! ¡No soy malo! ¡Oh, qué cool! ¡Wow! ¡Mega golpe! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a estar estombrado! ¡Tú haz un golpe empolgado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a Far Cry 3! ¡Y ya fue su página! ¡Perfecto, papá! Estaría cool subirlo un poco con el ataque a Kazuga, pero... ¡Ah, o sea! ¡Es exactamente la misma puta estación! ¡Puta madre! Ok, vamos a recoger los dos que ya hicimos. ¡Anda están listos para recolectarlos! Yo tengo cebolla y... ¡Anda están listos para recordarlos! ¡Chile! ¡Vamos a plantar algo! Tengo ajo ¡Vamos a empezar con esa chacacera! Y vamos a plantar de una vez las rosas ¡Bien! Tema de batalla en Kazuga 7 que es mi favorito Pensé... En Mayakusa 7 pensé que ninguna canción de ese juego me llamaría la atención pero me encantó totalmente ¡Eh! ¡Eh! No es la de... ¡Dame, dame! ¡Dame yo! ¡Dan, dan, dame yo! Bueno, vamos para allá ¡Vamos! ¡Vale, vamos allá! ¡Pakamitai! Ahí está mi batalla ¡Oh! Genial ¿Qué canción entonces? ¡Eh! ¡Al trabajar! ¡Vame el culo! ¡Va a llegar el siguiente envío! Cuando llegue el cargamento, bajadlo y ordenadlo por destino. ¡Este es vuestro trabajo! Si sois lentos, hacéis el pago, metéis las patas, sabréis lo que es bueno. ¡Mujer! Ah, ¿sí? ¿Sabes leer y escribir? ¡Sí! ¿Y sumar y restar? ¡Claro! ¡Perfecto, puedes trabajar! ¡Entendido! Está macizo Adachi, ¿eh? ¡Eres increíble, Adachi! Eso no ha sido nada, eso no ha sido nada. Pero si te pasas de hecho, acabarás hecho polvo como él. ¡Namba! ¡Qué pena das, hombre! ¡Me cago en todo! ¿Por qué es a Echoes que tienen trabajo de oficina? ¡Yo también sé sumar! Oye, a ver qué hay en esas cajas. ¿Y esto? ¿Aletas de tiburón? ¿De las buenas o son mierda? ¿Cómo voy a saberlo? Este es abuelo. Este es abuelo seco. Nunca he comido, pero es de nivel. ¿Hay que escucharlo? ¡Mándalo! Y lo escucho terminando el gameplay, porque pues... Ahora está andando acá en el celular, así que no lo puedo poner así. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Papel! ¿En la cocina china coman papel? ¡Ni puñetera idea! Bueno, en la cocina japonesa. Se usa papel guashi para cocinar el vapor. Pero tal vez en China tiene algo parecido. Uy, putas alergias. Bueno, ya lo guardé, así que ahorita terminando el stream me voy a poner a checarlo. ¿Ahora encuentro un descarga de mercancía y el representante de ventas me trajo la factura? ¿Un representante? ¿En la compañía que nos vendió el producto? ¿Trabajos con esta factura de precio facturar? Oye, hemos hecho buenos tratos. Aquí estamos. Este es el envío. Aquí está la factura. Espera, nunca dije que podía leer el chino. Ay, gracias, Xenchi. Gracias, gracias. No da igual. Al total lo tienes, ¿no? No lo tienes, no. El dinero está en el seguro. Pero es el seguro. Coge el dinero, lo cago fuerte y dáselo. ¡Uy, joder! Gracias, la semana que viene volveré con más. ¿Cuántos yenes era más o menos? ¿Acabas de pagar ocho mil ocho millones en efectivo? ¿Cuántos yenes era más o menos de pediatras y papeladas por medio? Por eso el chino se leje a los otros, aunque el precio que saca sea menor. ¡Interesante! No se te ocurra, no me lo ha pasado por la cabeza. Pero si te ocurra blanquear este dinero, tenemos vigiladísimo todo el blanqueo. No sé, si es alguna locura, se te va a caer el pelo. ¡Oye, no soy ninguna ladrona! Para decirme lo de Far Cry, a ver si lo podré... A ver si podré jugarlo. No, no es nada. Eso igual me lo pasaron. De hecho, creo que ya no me va a dar tiempo igual de descargarlo a mí. Igual está bien porque mi computadora está ahorita saturada. Tuve que borrar algunos juegos viejos que ya me habían pasado. Eh, estoy agotado. Tenemos que hacer esto todos los días. Esto lo tenemos que aguantar hasta que tengamos pruebas del fraude. ¿Qué está por hacerlos esperar? Has tardado mucho. Me han hecho un cachillo completo antes de dejarme marchar. Hasta he tenido que sellar la ropa interior para demostrar que me estaba robando. ¿En serio? ¿El trabajo de un tío consiste en verte la ropa interior a diario? ¡Has sido una mujer, imbécil! ¡Es obvio! Aún así, la prevención de pérdidas no es ninguna tontería. Supongo que trabaja con dinero, tiene sus problemas. No es nada agradable, la verdad. Pero si os la tenéis fácil. ¿Qué? No es nada en comparación con lo que pasamos nosotros. A mí se da lo lindo, ¿eh? Sobre todo tú. ¡Qué asco! ¿Qué quieres? ¿Y por qué siempre la tomas conmigo? A Nam... A Seco le gusta a Namba. ¡Claro que no! Yo. Este... ¡Ey, claro que no! A Namba le gusta a Seco. Déjalo, Mete Castro. Ya vamos a casa con intercambio de información. Vale. Creo que ya entiendo su flujo de caja. ¡Estupendo! Ya es un paso. No es para tanto. Bueno, vámonos. Tenés que ducharnos cuanto antes. ¡Y tú el primero! ¡Arpí... ¡Arpía! Venga, ya vas a de pelear. ¿Qué equipos son estos? ¿Dónde está mi agua? Mi aguita linda. Sinceramente, no recuerdo qué video toca. ¿Qué video falta por subir? Tendría que checar. Si no, hubieran quitado el modo cooperativo. En lo personal, no. No, ni siquiera lo... Lo... Le llamaría Shooter. Es más, un juego como de sobrevivencia, realmente. Ah, ¿qué iba a buscar? Ah, sí. Pues ya regresamos a casa. No quiero ir a casa. Bueno, vamos a salir por acá. Quiero ver qué video me falta por subir de esa semana. Porque ya subí el de Hollow, ya subí el de... Yakuza, Slime, Mayora, Hollow, me falta Evil Green. ¿Ya? Deja de respirarle a la señora. ¡No le estoy respirando a la señora! Estaba checando... Estaba checando los videos que había subido y cuál me faltaba subir esta semana. Ya vi que nada me falta uno. Hola. Güey, qué rápido es Namba, ¿no? Creo que me voy a quedar con este Namba, ¿eh? Oh, qué hijo de... Pues te vas a ir tú a la mierda Vamos No, 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 no... Golpe empolvado ¿Y por qué estaba soliéndole el cuello? ¿Por qué olía rico? ¿Qué diga este? No, no, es que estaba chico Dejé el personaje ahí O sea, se me fue el millón Debería ir curando a Saeko Saeko ya tiene muy poca vida Vamos a aprovechar Dale Pues a puntazo limpio va a ser Tú puedes usar pulvo curativo Saeko Sana, sana, colita de rana Gracias Tompe el polvado ¡Oh, ya entiendo! Y vamos a hacer un lanzamiento rompedor A este ¡A la 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 la! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Por qué! ¡¡Por qué! ¡Para que estaba inscrito ¡Por qué no sé! A ver voy Si es que ahorita se me complica un poquito Porque estoy en el celular Cuando estoy con el xbox Estoy nada más con el celular puesto Vámonos a la casa A casa Yo quiero ir a casa Acá hay un restaurante Debería checar si veo el de ese especial Bienvenido A dejar algo en el menú Pues podría subir una cerveza para todos Y podría pedir Un guildon grande Para terminar de subirnos la vida Todo listo para zarpar Ah si, si, si lo vi Si lo vi, si lo vi, si lo vi, si lo vi Se ven de la princesa de who, si lo vi, si lo vi Gracias por la comida Muchas gracias Muchas gracias Vamos a checar acá Porque estoy buscando Bienvenido a What the Kitchen ¿Sabe que desea tomar? No Gracias 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 Ay, es que Tengo que comprar ese sushi especial Para que no se coman Bienvenido Uy, que anteojo de un sushito, ¿no? Y aún así te amo, guapo Ay, yo también te amo, Yeshi Amorcito Es que casi le doy a todos Estilla abatida Y se muere O sea, creo que Ponerle este B-Boy a Namba Ha sido como que las mejores decisiones que he tomado en mi vida Está muy, muy roto Bienvenido al Café Pocket ¿Qué desea? Gracias Bueno, pues vámonos Bienvenido Uy, qué sabroso Estoy buscando Estoy entrando ahorita a todas las tiendas porque estoy tratando de salvar a la esta Hola Bienvenida Ok, ya tengo todo Debería comprar algunas semillas extras Voy a comprar una de cada una Y en medida que ya no los tenga las voy a ir plantando En fin Me voy a descansar, menos mal que me bebí mis pastillas Gracias por lo de hoy Siempre me animo a estar ahora con ustedes Me alegro mucho, Genshi Descansa, soña bonito Y pues, este... Este es el que está en el cajero Este... ¿Qué te iba a decir? Ah, pues disfruta el juego Espero que si te haya servido descargar el Far Cry Raya súplica Comer enemigos nosotros ¿Dónde descargar enemigos aquí? Huh Vamos a probar Probé esto en el lado ¿Tienes algo para darme, big boy? Ay, por favor Ah, vete a la mierda Ah, vete a la mierda Ok, para ti Vea esto Vea esto Sí, sí Tienes divertido con esto No, no, no... Tienes divertido con esto Que nada más tengo un ataque que te suba a la defensa y tengo otro ataque que te suba a la defensa y tengo otro ataque que te suba al ataque No me pregunten por la defensa, ahora No seas troce ¡Yay! ¡Nemos subido el nivel! ¡Bienvenido! Es que todo eso se ve delicioso, o sea, me está abriendo el apetito como no tiene ni idea. ¿Qué fue eso? Este es la mamá, la mamá, la mamá de 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 la mamá. ¿Qué es esto? Guardar esas sabias. Ah, buen consejo. ¡Mierda, he confundido el lubricante con champú! ¡Me he sentado de lujo! ¡Ah, ya ha salido! ¡Perdona! No pasa nada, como si no hubiera visto un hombre desnudo. Ah, ya claro. ¿Dónde está Dachi y Namba? Seguirán en la ducha, que me estaba mirando los precios de hoy. Los ingredientes que han traído hoy valen lo suyo. De la mejor calidad como era esperar. Venta por poner efectivo, pero durante el intercambio no he visto nada sospechoso, por lo que lo descargo. El problema es el precio de venta. ¿Qué es raro? Como, coge los shark fins. Lo compran 10 mil yenes de los 100 gramos. Si fueras tú, ¿por cuánto las venderías en un restaurante? Ah, para asegurar que sea contajada a 20 mil yenes. ¿20 mil? Bueno, la compañía de negocio de Yokohama vendan 10 mil yenes. ¿Eh? ¿Compran y venden al mismo precio? No tiene sentido. ¿Cómo se sacaría un beneficio alguno? Efectivamente, solo se me ocurre que estén haciendo una buena obra. Pero si siguen así, la empresa no acabará ahogada por deudas. Eso sería lógico, pero si me viva sube cada año, ¿qué pasa? No tengo idea de cómo lo hacen. Y además de las facturas, pudiera ver su libre confiabilidad. Debería entender que es lo que pasa. No sé. No sé. ¿Eso qué te diría? No sé. No hagas nada que te daría a ti mismo. Este es el de Yokohama Lyumang, ¿recuerdas? Estoy bien. Pero ¿estás realmente tan preocupada de mí? Claro que estoy preocupada. Porque somos amigos. ¿Por qué? Porque somos amigos. ¿Qué? Es una buena cosa, ¿no? Yo solo... ¿Qué te parece? Nunca tenía alguien que pudiera llamar... ...colega. ¡Uuuuuh! Anan, vale... A... A Kazuga le gustas a Echo. Siempre lo que hace tiempo recéptimo es un tiempo y sin mangas. Bueno, tú estés mal. Porque ahora te has dos a tu lado. ¡Oh, sí! 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 Es verdad que me llame raro, al fin y al cabo, es verdad. De todas formas, Kazuga, sobre todo por dejarme ser tocolara. Eh, ¿ha pasado algo serio? Nada, cálmate. Oh, queda mucho camino por delante. Vamos a desear un trago para animados. Claro, pero ¿quién es Tab? Bueno, hay los bonos de pay que nos dejó. Vamos, hombre, tenemos que salvarlos por un día de lleno. Oh, ¿por qué serías tan caro? El hombre de los cielos dice que no pasa nada. Están llenos de mierda. Yo digo que no lo hacemos. El sonido Madachi se vuelve un poco feral cuando se trata de alcohol. Cuando se habla de alcohol. No. 扉, no. No. Wow. ¡No! ¡Más prostitución! ¡Fuera de Ichicho! ¿Eh? ¿Es Bleach Japan? ¿Qué diablos? El lugar ya está cerrado. ¿Qué quieren ahora? Escapé a este sitio. ¿Qué querrán? ¡Amigos míos! ¡Observad este inmundo edificio! ¡En efecto! ¡Es un Solflat! ¡Y gracias a nuestro esfuerzo conseguimos cerrarlo hace poco! ¡Sí! ¡Esta es nuestra victoria! Los primeros brindos de la zona gray en esta ciudad. ¡Aquí es una zona gris que sufocaba nuestra ciudad! ¡Pero no caigamos en la autocomplacencia! ¡Sigamos a purificar todas las zonas grises! ¡Sí! Estamos en el mundo ahora mismo. No tengo ganas de lidiar contigo. ¡Caramba! ¡No sabía que quedaban alimañas en el banco! ¿Tienes respeto a la gente y la tristeza? ¿No tienes respeto a la ley? ¡El barco está cerrado! ¡Esta ciudad debe ser venido! 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 ¡Esta ciudad debe ser venido, descanso! Él cree que puede usar la violencia para caer las voces de la gente. Obviamente vive en el pasado. ¡Claro! ¡Claramos que podamos hacer eso con violencia! ¿Dónde está el clan Seriu cuando necesitaslo? ¿Qué tenemos que pagar por detención? ¡Vamos de aquí! ¡Los gente como tú están arruinando a Sasagi! ¡Sos son criminales! ¡Sos enemigos son buenos! ¡Sos enemigos! Ahora, salgan de nuestra ciudad y no nunca vengan de vuelta. Al menos propiedad sabía el lugar que le correspondía. Hasta decidió para evitar que el hedor se extendiera. ¿Qué habías dicho? ¿Qué fue su nombre? No, no, Mia. El primer hecho de verlo me provocaba arcadas. Reconozco que poco me pesa su muerte. Me lo imagino colgando de una cuerga. Esto también es como cuando acabo de limpiar a fondo mi casa. ¡Huevos! ¿Qué haces? ¡Largo de aquí! No, no se mide nada, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El hombre es que me diga que voy a morir. ¡En serio, tengo que tenerlo como un hombre! ¡Cazuga! ¡Me estándo por encima! ¡Largo de aquí! ¡No! ¡Es claro! ¡Ellos atacaron primero! ¡Vamos a limpiar las zonas grises! ¡Vamos! ¡A este! Me subo primero este, la defensa Bueno, el ataque ¡Vamos! ¿Quieres luchar? ¡Vamos a pegarle! ¡No seas malo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es malo! ¡Ahora estamos hablando! ¡No te logramos! 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 ¡No hay lugar aquí! ¡No hay lugar aquí! ¡No tienes espacio aquí! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡Y ahora! ¡No te logramos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pues si Y pues ahora solamente hay que subir Eres un puto y si simplemente te metes en problemas a los pendejo ¿Quién para? ¿Quién para llamar a la policía? ¡Nos atacan unos batones! ¡Páyanse! 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 ¡ ¡Eso es Dios nuestro! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Miren cómo se mereció la leche! ¡Nunca lo olvidaremos! ¡Se lo merecía! ¡Qué gusto me ha quedado! No podía dejar de hablar así de un muerto. Pero no se me ha olvidado porque no podía controlarme. ¡Ah, qué lío! Ahora ya sabemos cómo se las gastan. Además... ¿Y...? ¿Qué? ¡Te amo! Si la policía viene por nosotros, más les vale estar preparados. ¡Uy! ¡Acazuga le gusta a Taeko! ¡No es cierto! ¡A Namba le gusta a Taeko! ¡Ya, para! ¡Claro que no! ¡Al Taeko le gusta a Namba! ¡No es cierto! ¡Nadie le gusta a Namba! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ser uno de los protegidos! ¡Está claro que la cruza no nos va a ayudar! ¡Es verdad! ¡Esos son mucho más fiables que los paparatos del clan Seriu! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ah, eso me de! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Gracias por ver el video. ¿Está bien? Hacía mucho que no me ha sido cumplido. Sí, eh. ¿Qué le pasa? Ah, no, creo que se lo puedo poner a voz de Hinata, ¿no? Ahí está. ¿Está sin nada hoy? Soy yo, señor Nonomiya, Erika Mataki. Eh, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Has venido a una entrevista o algo? ¿Qué? Oh, no, no estoy aquí para una entrevista. ¿Y usted? Ah, yo soy Kazuga. Se podría decir que antes trabajaba aquí. ¿En serio? ¿Trabajabas aquí? Bueno, a ver, pero ¿es el señor Nonomiya? Se supone que habíamos quedado. Ah, ya. O no lo sabes, ¿no? Bueno, Nonomiya está muerto. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. Oh, mierda. Creo que perdemos a ella. Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras mejor? 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 No sé, gracias por ayudarme. No lo he hecho un tiempo sin cogerme las llamadas, pero nunca me habré imaginado que he estado muerta. Sí, también me habría dado algo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy presidenta de los Ichiban Confecciones. Bueno, mierda, Marichana. ¿Eres un presidente de tu edad? Ah, Eri, eso es lo contrario si eres un presidente tan joven. ¿Confecciones? ¡Muy bien! Dulce es Ichiban, me encanta como suena. Yo también me llamo Ichiban, Ichiban Kazuga. Es una cociencia. Estoy seguro de que no necesito decirte esto, pero... Eso también significa el mejor. Ahí viene Ichiban, el mejor. Siempre se conoce como Ichiban Senbei. El mejor de Yokohama. Ah, Senbei. Ay, me abierto el apetito, ¿y cómo conoces a Nonomiya? Bueno, Nonomiya-san se ponía que iba a subir al control de la empresa. Hoy había venido a hablar con él. ¿Qué? ¿Nonomiya-san? ¿El presidente? Bueno, estamos aquí. A ver, un momento. Dulce es Chiban vende comida, ¿no? No es un burdel. Correcto. ¿Qué es Chiban? Esa fue la tienda se mete a mi abuelo. Cuando falleció mi padre, suena el que se está teniendo en otras empresas de dulces y restaurantes. Se convirtió en una compañía bastante grande y llegó a ser famosa de Kisho, pero... Hace tres años, mi padre murió por culpa de una enfermedad. Mi madre murió cuando yo era niña, así que no se estaba cualificado de tomar el relevo. Estaba todavía un estudiante, pero, sin dejarlo, ni permitir que el sueño de mi padre y mi padre de mi abuela de aluchado desapareciera sin más. Trabajé día y noche para aprender a llevar el negocio, pero parece que no fue suficiente. Soy una tontica novata y me costaba horrores llevarlo todo. Y para colmo, me engañaron con lo que parecía un buen negocio. Ahora, la mayoría de nuestros negocios y negocios pertenecen a un montón de caras. Esto no se puede parar. ¡Qué putada! Lo que quedó es la tienda de Senbei. Mi padre me voló levantar la cabeza a saber que se veía bien. Tenía un prestado por pagar, así que si hubiese seguido un pan, se había hundido. Así que empecé a echar el cierre. Pero entonces apareció el señor Nohomiya, me ofreció ayuda. A ver... Mmm... Mmm... Tenía a mi lado comprar tiendas en Senbei. Me trataba como si fuera su hija desde que yo era un bebé. Se trataba de que el negocio tenía problemas, no nos echó a darme manos. Luego tome préstamo y ya se ofreció llegar a dirigir el negocio para los Senbei de mi abuelo. Pudiera seguir en el mercado. Anda, aquí no hubiera dicho que no me diera tan caravilloso Tiene mis respetos Conociendo lo mejor es que te haría explotarla La haría trabajar en un sopla o algo por el estilo No sé cómo está todo el asunto, pero siempre fue muy amable conmigo Entiendo que fuera un cliente ha sido, pero tanto como para decidir la compañía Quizás solo quería dinero extra Puede ser, pero creo que más bien quería cumplir su sueño ¿Su sueño? Sí, el de tener un negocio legal en mi dicha Ese fue su sueño durante mucho tiempo Siempre me salía con lo mismo cuando se emborrachaba Decía que quería montar su propia empresa Una especie de red de seguridad para el barrio ¿Una qué? Red de seguridad de Ijinchou ¿Ijinchou ha sido un lugar que no tiene donde ir? ¿Qué les quedaría si perdieran esto? Por eso siempre hablaba de crear una red de seguridad tan grande Que para evitar que la gente se quedara desamparada Al parecer tenía pensado hacer lo mismo con Otto Himelant Una intención es de lo más honorable Sí, pero también explotaba a sus trabajadores Y se estaba metido en todo tipo de sustos turbios Así que nunca lo supe que sería de cierta Ahora que lo pienso Fue el único que nos acogió cuando estábamos en la estacada Creo que no mentías Yo también lo pienso Creo que era un hombre en esto Y lo contrario Creo que hubiera excedido encargarse la tienda de Sanpei Hay muchos otros tipos de ganar dinero Bueno, me temería irme Y también eres importunada Espera, ¿y tu negocio? Mucho me temo que tendría que cerrarlo ¿Qué? Es lo único que puedo hacer en mi situación Y si no encuentro a alguien competente que pueda tomar las riendas No tengo elecciones Además, el Egos es un director de temprano conmigo al mando De todas formas, yo no pintaba nada aquí Venga, ¿lo dices en serio? Es un lugar muy importante para ti ¿Vas a hablar después de lo mucho que se esforzó tu familia? Bueno, eso no es lo que quiero en todo No, no quiero No, no quiero Estoy capaz Mi padre y mi abuelo A los que quería conmigo Se desnobaron para levantar lo que era dado Pero el señor Nonomiya ya no está Casi todos mis trabajadores han ido Por culpa de la pésima situación económica No cuento con nadie Ni tengo ninguna estrategia Estoy sola Supongo que es lo que me merezco Para haber confiado en aquellos confiores ¿Qué estaría pensando? Estoy lo peor Denle un abrazo Está bien, yo me encargo ¿De qué? No tienes que preocuparte Vea que mis colegas ya nos cargamos de tu empresa ¿Eh? Pero ¿Estás seguro? Pues claro, cuenta con ello Habernos conocido aquí no puede ser casualidad Encima la tienda se llama Dulce de Ichiban Esa es cosa del destino ¿A que sí, chicos? Tío, sabes que estás haciendo Es que no hay gilipolías, ¿no? Vamos, no podemos dejar la tirada, ¿no? No sienten lástima por ella Y además cae del sueño Nonomiya de crear una red seguridad Para el barrio Yo soy dispuesto a hacerlo No me equivoco Estoy muy bien Esto es un mensaje Pero estamos hablando de llevar un negocio Lo sé, pero le debemos la vida a Nonomiya ¿No? Él fue quien nos dio la oportunidad Cuando una vez más se habría molestado Quiero ayudar porque lo dejó todo para salvarnos Y ahora su sueño nunca se cumplirá Sería la forma de devolverle el favor De devolverle el favor, ¿eh? Imaginaba que dirías algo así Bueno, no hay manera que cambie de parecer Así que ya puedes ponerte en ello Te estaré animando Gracias, espera No vas a colaborar con nosotros, Adachi Sé que puede hacerlo Salvar a la gente de esa ciudad Qué heroico Es muy tu estilo Confío en ti, Ichiban Buena suerte Sí, pero... ¿Y vosotros? Eh, claro Yo jamás me retracto Presidente, primer ministro, lo que sea Cuenta conmigo, Ichiban No me la des, tengo muchas ganas de empezar, Erick No me la des, tengo muchas ganas de empezar Si le parece bien ¿Quiere que le enseñe la compañía? Iba a parar ahí, pero... Vale Kasuga presidente Kasuga presidente Viva, Kasuga presidente Viva, Kasuga presidente Venga, chicos ¡Ay, pinche Kasuga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Ya quiero acabar directo, pero... Porque tengo unas cosas que hacer Pero no puedo acabarlo porque el juego sigue bien Muy bien, comencemos Esa es la planta abajo donde se encuentra nuestra cogedora de tiendecita de Senbei Hola, ¿habéis estado siempre aquí? La tienda sí, pero la compañía tenía una vez que sea mucho más grande Y contaba con un personal más antes de que nos lo quitara Pero cuando luego se empezó el sapique Tuvimos que restaurar los orígenes Los bachos están en la planta de arriba Seguimos ¡Sigo! Ya, así que es en la oficina Siento mucho el desorden ¡Hey, Eli-chan! ¡Bienvenida! Ah, Eli, ha vuelto ¿Esa es la persona que mencionaste en el correo? Sí, el señor que se dio a la compañía en lugar del señor Dorovilla ¿Cuándo le envió el correo? Sí, el señor que se dio a mi abuela Es la única familia que me queda Solo se encuentra bien Baja la tienda y ha hecho un cable Me llamo Tome Kamataki Me llamo Tome Kamataki Un placer conocerte Tome, yo soy Ichiban Kazuga El placer es mío No, mi mayor No me nada, único Fuerte y musculoso Madre mía Vaya novio te has echado, Eli Lo siento, estoy enamorado de alguien más ¿Koduma? ¿Es mi abuela? ¿Es mi novio? ¿No me sabías escuchar? Honestamente Desculpe por eso, Kazuga-san Es genial No pasa nada ¿Por qué hay una gallina? ¿Por qué hay una gallina? Bueno, supongo que es más como la compañía Es una buena chica, no se preocupe Probe de con huevos ¿Por qué hay una gallina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, claro Me encantó de conocerte, Tortilla Ok Quizás este sería un buen momento para pasar a las básicas de la gestión Este va a ser un tutorial, así que me déjame saber cuando tienes el tiempo Claro Estoy lista para empezar con esa formación cuando quieras ¿Qué me dice? Sí, dale Sí, vamos Muy bien, empezamos Profesor, profesor, si tú estás llena de dios La de la favor de la persona Superar exámenes y mejorar las distintas facetas de la personalidad de Kazuga Deberían hacer exámenes Busca el tesoro Puedes encontrar objetos y comprar sus ubicaciones específicas Como máquinas pendoras Cinco de fotos son en la que hay un objeto millón del suelo O cercante y prueba a pulsar X Encontrarás una caja de objetos escogeditos en las mormoras de juego Estas cajas te permiten sacar cualquier objeto que poseas Las alcohólicas te molestaron temporalmente Quizás acabas atacando a tus aliados durante la pelea Si pulsas B cuando te atacan Justamente se va a medir Ah Gestión empresarial Esa es una simulación de gestión empresarial Que Kazuga adopta el papel del presidente para llevar el Shishima a la cima Si quieres que tu empresa sea la mejor de todo Yokohama Tendrás que llegar a la primera posición del 10 de precios de acciones La gestión tiene dos fases La actividad diaria y las reuniones de accionistas Kazuga dirigirá la empresa un total de 4 veces Y luego entregará un informe financiero en la reunión de accionistas Al final de cada periodo Con propiedad con las buenas prácticas empresariales Kazuga no puede usar los fondos de la empresa Como si fuera una una personal Ni usar los propios fondos para financiar la empresa Ok Dicen que el mejor método es para aumentar los medios O aumentar las ventas Pero hemos dirigido una cosa una vez Para hacernos el idea de cómo funciona Esta es la gestión Ok, abierto Ah, la fuck Y ahora, la fuck Bien, ya está Bien, ya está Bueno, ya está ¿Qué es como si esto es bueno? Estos resultados son un poco desagradables. Oh, estamos como deslizando dinero aquí. ¿Estamos en el tanque? Tenemos que hacerlo. Nuestro ranking ha bajado. ¿Cómo eres vital? Comer y beber. Estos resultados no solo tratan de recuperar la salud vital, sino que reciben las puntas experiencias. Algo que tienes que hacer con gran puntas experiencias de dados. Así que experimenta con los muertos. Es decir, conoce lo que comes y entras siempre en el estómago lleno. Guardia perfecta. Si pulsas B justo cuando te atacas, recibirás menos daño. Esto ocurre también cuando está efectivo en el modo de batalla automática. Perciera la segunda pelea, puedes utilizar el móvil y pedir refuerzos por un módico precio a través del condomando o más. La antena de aliados aumentará conforme avances en la historia principal o completizar secundarias. Acabas con todos. Busca el tesoro. Puedes encontrar objetos y comprobas acciones específicas como maquias de vendedora. Ok, soy yo lo leí. Soy yo lo leí. ¿Las mismas cosas te marcharon? Ok, soy yo lo leí. ¿Cuando mercenarios falla? Con el caso de estar en una zona con poco oportuno, no puede usar mercenarios por el periodo. Algunos amigos emiten ondas que bloquean las señales. Y eso es todo lo que hace falta para gestionar un negocio. ¿Es tan complicado, o que no? No, no mucho. Eh, espera. Hablas como si todo fuera como la seda, pero estamos sin un duro... No tienes que ponerlo en la lengua. Los empleados que tenemos son unos orgazones que quieren decir estado de la oficina. ¿Cómo vamos a ganar dinero? ¡De supuesto que estamos en la red! ¿Entonces, qué podemos hacer? Hay que invertir para mejorarnos. Muebles, equipo, publicidad y mano de obra. Que trabaje de verdad. Necesitamos mejorar primero el equipo. Necesitamos mejorar primero los muebles para que el equipo trabaje mejor. Después mejoramos el equipo y después mejoramos la publicidad. ¡Es que coño hacemos! ¿A qué? ¿Dónde entras tú? ¿A qué? ¿Dónde entras tú? No fastidieseme en un lío, me he metido. Vale. Primero hay que pensar en dónde sacamos la pasta para la infraestructura y la contratación tenemos empleados. Eh, sí, sí. No sé si alguien quiere invertir en nosotros. Supongo que habrá que pedir otro préstamo. Ay, pues ahora que el señor para mí ya me ha pagado el último. ¿No conoces a nadie? ¿Alguien compasa? ¿Algún ricachón o un amigo de la infancia que ahora es un magnate del petróleo? ¡Sí, sí conocemos a alguien! Mira, no tengo curro antes de hacer un Yakuza. ¿Cómo iba a tener yo a...? ¡Un momento! ¿Qué pasa? No, no lo haría. ¿No? Y esta es mi situación. ¡Venga, Nick! ¡Quiero hacerlo por la compañía y por Nonomiya! ¡Pero necesito un poco de financiamiento! Creo que es lo que se llama. Por favor, hombre. ¿Puedes ayudarme? ¡Venga, tío! ¡Échame la mano! ¿Estás bien ahí, Nick? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Felástico! ¡La amabilidad de la consideración que demuestras tener son conmovedoras! ¡Me has impresionado! ¡Qué emoción! ¡Dalo por hecho! ¡Invertiré en tu compañía! ¿En serio? ¡Muchísimas gracias, Nick! ¡Es en serio! ¡Muchísimas gracias, Nick! ¡Pero no soy novato en los negocios! ¡Y tampoco voy a darte todo el dinero que quieras! ¡Tengo tres condiciones! ¿Tres condiciones? ¿Tres condiciones? ¡Sí es! ¡Si las aceptas concieras, echa la inversión! ¡En serio! ¡Perfecto! ¡Tío! ¡Haré lo que haga falta! ¿De qué se trata? ¿Pero empezar? ¡La compañía no puede estar en números rojos! ¡No quiero ver los fondos de negativo! ¡Y eso incluye el capital que voy a darte para comenzar! ¡Pero si eso sucede! ¡Tombre las medidas necesarias para que me perjudique lo mínimo! ¡Tené claro que no soy ninguna fundación benéfica! ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Después! ¡Quiero que el precio de las acciones llegue a estar entre los 100 más altos de Yokohama desde una fecha límite! ¿El qué de las acciones? ¡El precio indica el valor de una compañía! ¡Eso de más valor tendrá! ¡Quiero que la tuya acabe entre las 100 mejores! ¡No siéntate a ti! ¡El potencial de tu compañía será de coser y cantar! ¡Lo de la fecha límite es solo para motivarte! ¡Esta era la fecha más tarde! ¿Esta condición te parece bien? ¡Sí! ¡Y cae de la tercera! ¡La última es que tengas sexo conmigo! ¡¿Qué?! ¡Esta tuvo a verte el piso! ¡Es que de que es la empresa número uno de las ranking de acciones! ¡La mejor de las mejores, eh! ¡Quiero que tu pequeña tienda se compreten una joya de la corona de la ciudad! ¡Salita de allá afuera! ¡Llégate a la cima! ¡No pienso invertir ni un yer en alguien que no esté dispuesto a cumplir esas condiciones! ¿Cómo lo veis? ¡Tienes un contrato hecho! ¡No lo entiendo todo, pero me esforzaré al máximo! ¡Ahora es que Dulce Chima se convierta en la empresa más grande de Yokohama! ¡Entonces estamos en la misma pestaña! ¡Ok! ¡Con eso voy a conseguir la primera parte de la inversión para ti! ¡Estás libre para utilizar el dinero para cualquier cosa que quieras! ¡Esta es la primera parte de la infraestructura, la logística, el personal y la información! ¡Guau! ¡Gracias a ti, Nick! ¡Gracias a ti, Nick! ¡No necesito que te vayas! ¡Estoy esperando algún tipo de retorno cuando tu compañía está bien y estable! ¡Estoy esperando a los resultados! ¡Bueno, adiós! ¡Mua! ¡Besitos! ¡Mira cuánta pasta ha conseguido, noviete! ¡Si todavía sintiera deseo, estaría coladita por ti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Gracias, señoras! ¡Ya me cogí a otras señoras! ¡Esto es increíble! ¿Pero qué? ¡Gracias, señor Kasuga! ¡Muchas gracias, señor Kasuga! Además, esto no es ninguna donación. Tenemos que cumplir las condiciones. ¡No debes buscar el número rojo! ¡Si vamos con nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Empecemos usando el dinero para levantar el dinero de la compañía! ¡Kasuga-san! ¡Sr. Kasuga-san! ¡Avisame cuando estés listo! ¡Entendido! ¡No! ¡Han! ¡No! 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 Sí, vamos Empecemos Puedes escuchar breves conversaciones entre los miembros de tu grupo Escucha hasta el final y bordarás tu vínculo con ellos Si interrumpieras tus conversaciones, abrir menús o entrar en combate No solo hacen unos de calle, sino que también es una grosería Cajas fuertes de oro y plata Hay cajas fuertes por las ciudades Una llave de oro y una plata para abrirlas Hasta con los objetos que guardan También puedes hacerlo desde el menú de pausa Las ubicaciones son los sexys y harán el mapa cada vez que descubras una nueva Si sabes lo que te conviene, ahorra Podrás aguardar ya los cajas automáticos de tiendas 24 horas Ok, propiedades Me permite comprarlas y venderlas, así como mejor a lo que ya tiene No creo que podemos recibir a nuestros empleados Estoy segura que es lo que más nos conviene Porque su lugar compramos a nuestros empleados asignados Bueno, asignar Ustedes se chivan Cada proveedor de ejercicios de habilidad y afectan el beneficio a sitios por productos y servicios Si reputación no está a la par, puede que experimenta dificultades con menos ventas o programas imprevistos Se van a estar por encima de los requisitos de los productos y servicios para cambiar los empleados asignados Ok Y está bien El pollo tiene notoriedad Así que estaría bien porque ahora tengo Alguien que se encarga de los productos y alguien que se encarga de la notoriedad Él no tiene nada A ver A ver Si pongo a tortilla aquí Mejora esto Ah, ok, ya entiendo Aquí baja Aquí baja Aquí baja Aquí sube I'll handle it, Sonny I'll handle it, Sonny Eso va a ser fatal, pero puede que sea necesario despedir a dos empleados para volver a causar el rumbo Señor, que sea necesario despedir a dos empleados para que no sean asignados la propiedad Ok ¿Me metí en volumen de ventas? No tiene sentido que me metas en volumen de ventas Si voy a tener problemas No me interesó la autoridad Invierte en formación de empleados por mejorar el servicio Invierte en desarrollo de los productos Vamos a invertir en esto Vamos a invertir en esto Y de notoriedad creo que me voy a esperar Tenemos un trabajo que hacer A ver Vamos a invertir en esto Vamos a invertir en esto Vamos a invertir en esto Bien Tenemos un número de verde Estos son resultados increíbles Bien 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 ¡Gracias! Bien 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 En En ¿Están bien? No tengo ganas... No tengo ganas. Pero no tengo ganas. No tengo ganas. Llego, sí. Hemos hecho un beneficio. ¡Imaginante! ¡Lo hicimos! Y hasta gracias a los inversiones de Nikson. Tener a un inversor hace mucha diferencia, parece. Solo va a mostrar la importancia de dónde pones tu dinero. No sé si que me lo está de vuelta Hay que seguir trabajando para llegar a los 100 mejores Presidente Kasuga Presidente Kasuga Presidente Kasuga ¿Qué? 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 Oye, no decías por nosotros ¿A qué hora tomamos el sobre? ¿Por qué no? Ahora somos colegas, venga para casa Espera, me está tirando los tejos, normalmente solo se burla de mi ¿Será su forma de mostrarlo? Ni por asomo, no tengas ilusiones ¿Crees que quiero hacer para la cena? ¿Eh? ¿Sabes cocinar? Por supuesto, vamos a comprar Nan, tú te encargas de llevar las bolsas ¿Cómo que Nan? En fin Creo que está contenta que por fin ha hecho amigos, pero... Me está bajando ese puto la novia Me pregunto si estamos haciendo lo mejor Si me pregunto si estamos haciendo lo mejor para ella Bueno, es cierto que no estamos metiendo la boca del lobo Pero es lo que quiere Se le está pasando bien ¿No deberíamos apoyarla? Sí ¿Deberíamos apoyarla? Sí, tiene razón Vuelvo enseguida Hijo de puta Ya puedo guardar Déjame guardar Por favor, déjame guardar Ya es tarde Empecé a hacer esta cosa un poquito tarde Yo quiero guardar Ya quiero mimir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Chicos, y ahí mueren Ya estoy cansado Quiero guardar Y quiero irme a la mía Ay, no Anoche leímos duro, eh Estuvo bien para desconectar Estuvo bien para desconectar Sí, supongo que deberíamos ir al almacén Sí, supongo que deberíamos ir al almacén Tenemos que llegar al fondo de este asunto tan turbio cuando antes No puedo soportarlo mucho más PorFavor. No te saltes hasta.. No te saltes hasta el lugar PorFavor. No te saltes hasta el lugar PorFavor. No tezą hasta el lugar PorFavor. No te saltes hasta el lugar Ya no más cinemáticas PorFavor. Ya quiero guardar Juego guardar NOO Siguiente A ver, un millón de yuanes, un segundo Eh, nos falta Ah, jefe, un momento Eh, no, suficiente de cargo fuerte Eh, eh, ah, bueno, ya ha habido muchos envíos Siento, pero no hemos quedado sin efectivos, lo contestaremos en el próximo pago Eh, 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 prometido Eh, eh, recupero, esperé, quédate, porque nos pagaban sin efectivos, oigo, adelantado Eh, no, tenéis tirado, nos llevamos la mercancía Ahora, iré al banco a sacar dinero Volveré en media hora Con el dinero, con el dinero No se preocupe, tiene mi palabra Vale Esa caja de madera ¿Qué es esto? ¿Papel? En la cocina china se ocupa papel Y puñetera idea Ah, pues aún no está aquí Esquipeles, espera ¿Pilletes falsos? ¡Gracias! 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 Uy, ya quiero dormir Ya quiero dormir De hecho, todavía no me puedo dormir Es lo peor Pero Sí, tienen que ser diez falsos de narices Los cojones No puede ser Es la hoja sospechosa ¿De dónde ha salido toda esa pasta? No acaba que ir al banco No, fue la parte de arriba No salió del edificio Después bajó con malting y no dinero Al tener una caja fuerte arriba Quizás es tapeta de dinero ¿En ese caso, por qué no la había cogido aquí en primer lugar? Claro, pero ¿no será que le dio pereza? Si hubiera otra caja fuerte, no habría tardado media hora Es cierto Entonces, cuando llegó la presentación, ya no había ningún dinero Sin embargo, no trajo de algún lugar del edificio Y aquí es donde entré en juego ¿No acordáis? Cuando investigamos las cajas, vimos las letras de abulones Pero una tenía papel adentro, ¿no? Sí, habría un buen de papeles amontonados Y antes de pagarle, se llevó la caja arriba ¿No será que el papel sirve para...? ¡Espero que era para hacer el dinero falso! ¡Lo imprimen ahí mismo! Está diciendo que hay una maca ahí arriba Sí, seguramente O sea, que pongan importaciones con dinero falso A mí me parece una locura, la verdad No, eso es perfectamente posible Lo compran todo en efectivo y por adelantado Pobre el contrato, compran gotitas astronómicas Hoy en día es extraño Tiene que haber algún motivo para evitar ir al banco a toda costa ¿Los beneficios de la compañía apuntan a la misma dirección? Me también Me hemos dado con algo Puede que no estoy segura, pero a mí no me parece tan evidente Pero efectivo por ser el dinero falso Sería imposible hacerlo con una transferencia Y al no pagar con dinero real pueden vender a precio de coste Así los beneficios se disparaban cuando venden en el restaurante Ya lo pillan Después tú se salen de lo que está ahí Los vendedores se llaman a herir a un falso china Y eso hace que es imposible seguirlo hasta Japón Es arriesgado, pero la idea es buena Mamuchi es un genio del crimen De hecho puede que es el objetivo principal que Mamuchi sea falsificar la pasta Con que... ¿Qué dinero? Cuando estuve en la trenera Había unos dios de mi celda hablando de eso Pero en la visa extranjera es más fácil falsificar que el yen No tiene que costar lo suyo hacer que todo ese efectivo pase a yen Es verdad El banco se daría cuenta al momento de que es dinero falso Pero Mamuchi lo consigue filtrando los billetes de una compañía comercial que paga en efectivo O sea que toda esa mercancía sirve para blanquear efectivo En conclusión esto significa que tenemos algo para demostrar el fondo Yo pensaría a Bobozy con esto que sobe la cabeza No tan rápido que aún no tenemos pruebas sólidas Necesitamos probar de verdad que están blanqueando pasta Algo que lo obliga a morder el anzuelo ¿Y si nos colamos arriba y hacemos una foto de la impresora de billetes? ¿Crees que sería tan fácil? Si eso es el centro del mando estaría protegido hasta las trancas Y si nos pillan Adiós No hace falta arriesgarse tanto Nos vale conllevarnos unos billetes Psycho Ya tienes acceso a los pagos Y ya estás a cargo de los pagos Imposible Pero ya has dicho que nos caché de arriba abajo al salir Y ahora veo por qué Yo creo que lo hacen únicamente para saberse que ningún billete falso salga de ahí Ok, pero no tienen temor porque caché a los que descargamos las casas Cajas, verdad Y si nos pasas un billete me te vamos currando Vale, lo intentaré Lo intenta que no te pillen Lo bajo de la mesa Será pan comido Genial, entonces mañana podré decirle adiós a ese trabajo de una vez por todas Que emoción Que emoción Abre por las zonas que hiciste esta noche Tienes que ponernos fuertes Ven, vamos a comprar Otra vez yo, estoy reventado No pasa nada, yo voy Si te descuidas carnal, te la bajo Oye Ichiban, tú estabas en la Yakuza, ¿no? Eh, sí Seguro que tu vida antigua era aterradora Fue duro para ti Supongo que el concepto de aterradora es diferente para cada persona Y puede cambiar con el tiempo No, creo que lo entiendo Si siguiera siendo lo de antes estaría muy perdido ahora mismo Pero ahora he cambiado, siento que hay nada imposible Al menos, el miedo ha desaparecido Bueno, sí, si sabes algo es peligroso más vale que te andes con ojo Anda, todo era bien Venga, vámonos Dame, dame, dame yo, dame, dame yo No hay espacio para guardar No me están dejando terminar Ya quiero terminar el fucking stream No por nada, me la estoy pasando de puta madre, pero Es tarde y tengo sueño Son las, de hecho, aquí son las 2.38, van a ser las 3 de la mañana Y todavía falta editar, guardar y todo este rollo Debí parar cuando tuve oportunidad en la parte de los... De la empresa Me gustan las versiones chivis de Kasuga, de Namba Bien, ya podemos guardar Espera que es esto ¿Por algún encargo aparte de un giro? Informar ¿Qué es esto? Mi hijo fue, pero muy deprimente Y la verdad es que no podía aguantar más sus abusos Ya me he cansado de la gente triste Ojalá encontrar un encargado a movil alentador Vamos, el recluto Oye, si quieres puedes trabajar en mi compañía ¿Eh? ¿En tu compañía? Eres muy amable, perdón Me dejaré trabajar para otro presidente infeliz Ay, perdona, pero quizás Pero es un poco más cercano Así que no soy bastante accesible Supongo que estaría bien que la gente pensara que soy más carimático Ok, ya vimos que esto no se puede Así que, ahora sí, antes de que pase cualquier otra cosa Antes de que pase cualquier otra cosa, vamos a guardar Y vamos a dejarlo por aquí Chicos, para acompañarme en el stream Uff, ahora sí, se nos pasó un poquito la mano Otra vez iba a ser un stream Ahora sí, iba a ser un stream corto Pero me terminé picando y terminé checando Y para esas cinemáticas, pues no pude parar en su momento Pero chicos, vamos a dejarlo acá Nos vemos el próximo lunes Ahora sí, con más Yakuza Nos vemos probablemente mañana o pasado Con Slime Hollow Knight Y pues, vamos a ver que sale esta semana Chicos, nos vemos La segunda parte está en la próxima Gracias.